Dime, drop that shit Ay, no, no No sé por qué a ti me la paso pensando Tu mami solo dime hasta cuándo Sales pa' la disco y me escuchas sonando En el mello ando pa' la ciudad y te voy recordándote Vamos pa'l tete Como la última vez No lo pienso tanto, yo la vida ya le van Parte vea, pero solo pienso en dinero Diga lo que digan, pero el billete es primero La chingo después ni le hablo, todo es pasajero Digo rápido, por eso hago lo que quiero Parte vea, pero solo pienso en dinero Diga lo que digan, pero el billete es primero La chingo después ni le hablo, todo es pasajero Digo rápido, por eso hago lo que quiero No sé por qué a ti me la paso pensando Tu mami solo dime hasta cuándo Sales pa' la disco y me escuchas sonando En el mello ando pa' la ciudad y te voy recordándote Vamos pa'l tete Vamos pa'l tete Como la última vez No lo pienso tanto, yo la vida ya le van Parte vea, pero solo pienso en dinero Diga lo que digan, pero el billete es primero La chingo después ni le hablo, todo es pasajero Digo rápido, por eso hago lo que quiero No se vea, pero solo pienso en dinero Diga lo que digan, pero el billete es primero La chingo después ni le hablo, todo es pasajero Digo rápido, por eso hago lo que quiero No se vea, pero solo pienso en dinero Se me va lo que irán, pero si me estás sin pedro La lluvia después mirando todo el pasajero Digo rápido con eso, vamos lo quejero Gente y me la paso pensando Tu mami solo dime hasta cuando sales pa' la disco Y me escuchas sonando en el mello Ando pa' la ciudad y te voy recordándote Vamos pa'l T.B.T. Como la última vez No lo pienses tanto, ya la vida ya le gané No lo pienses tanto, ya la vida ya le gané